Música Aló, buenas noches Buenas noches, don Carlos ¿Qué pasa en la casa 24? Está demasiado alta la música No me diga ¿Pueden ir a ver? Ahora mismo voy a verlo Feliz Navidad Feliz Navidad En el lugar que quieres vivir La magia existe para todos Feliz Navidad Les desea Inmobiliaria Concagua